¡Aquí en la Municipal para buscar el segundo! ¡El flaco! ¡Gol! 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 ¡Vaya turbazo! ¡Los que andan en vena! ¡Los que tienen la varita! ¡Los que andan inesperados y ungidos! ¡Lluda el flaco Martínez! ¡Le mete la surda arriba de la barrera! ¡Y la banda donde no puede llegar Freddy! ¡Que se estira! ¡Que camina! ¡Que intenta! ¡2 a 0! ¡Llada Municipal! ¡Ay! Ejecución de tiro libre del flaco Martínez. ¡Le pega muy bien a la pelota! ¡Pasa por arriba de la barrera! ¡Nunca llega Freddy Pérez! ¡Porque se le va cerrando! ¡O mejor dicho! ¡Se le va viendo la pelota! ¡El vuelo es estéril! Y es la segunda ocasión, o tercero diría, que va el equipo de rojos al arco de Freddy Pérez. ¡Y la segunda anotación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!